...y instrumentistas de Lucho Bermúdez con la voz de Matilde Díaz en el porro de La Rosa. ...y instrumentistas de Lucho Bermúdez con la voz de Matilde Díaz en el porro de La Rosa. ...y instrumentistas de Lucho Bermúdez con la voz de Matilde Díaz en el porro de La Rosa. ...y instrumentistas de Lucho Bermúdez con la voz de Matilde Díaz. ...y instrumentistas de Lucho Bermúdez con la voz de Matilde Díaz en el porro de La Rosa. ...y instrumentistas de Lucho Bermúdez con la voz de Matilde Díaz en el porro de La Rosa. Muy importante. Repetiré para ustedes, por orden de aparición, los éxitos de este programa. Éxitos con los cuales ustedes deben concursar. Mucho ojo. Pájaro Macuá, primer puesto. Segundo puesto para Desafinado. Tercer puesto para La Noche de Mi Amor. Y cuarto puesto para Quítate el Saco. Concursen ustedes, envíen sus votos y esperen premios y fiesta con la rosa. Aquí hay más premios. Y más regalos también. Musical el siguiente. Fue entregado a los colombianos hace algunas semanas. Lucho Bermúdez consultó el gusto universal y entendió que el porro es el que más se adapta y el que mejor reciben los colombianos. Por lo tanto, escribió varios 30 gamas, muchas notas muy bien coordinadas, les dio ritmo de porro y así entregó a los colombianos un auténtico éxito en el rating de la música. Van a escuchar ustedes ese regalo.